...declaraciones que ofrecieron el grupo de... que ofreció el grupo de expresidentes que vino a Venezuela en calidad de invitados de la unidad... del bloque de la coalición Mesa de la Unidad Democrática sobre su balance de esta jornada electoral. La misión de expresidentes que acompañar el proceso de elecciones parlamentarias realizado en el día de ayer 6 de diciembre y representantes de los 38 jefes de Estado y de gobierno integrantes de la iniciativa democrática Las Américas IDEA, constar nuestra sincera felicitación a los venezolanos por la histórica jornada democrática realizada y que es un ejemplo para todo el mundo. Llegamos a Venezuela invitados por la mesa de la unidad democrática que reúne a los distintos partidos y personalidades de la oposición y nos hemos manifestado preocupados por las observaciones que acerca el sistema electoral y sus condiciones adversas formulara en amplio documento el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Incluso así, la vocación democrática y de cambio demostrada por el pueblo pudo sobreponerse al desafío. En una inédita jornada electoral que por su elevada votación adquirió el carácter de plebiscito, las fuerzas políticas de oposición obtuvieron una clara y contundente victoria. Queda pendiente la tarea de hacer posible que Venezuela cuente con las condiciones electorales y normativas que aseguren en adelante el cabal ejercicio de la soberanía popular y la equidad de la competencia electoral. La victoria parlamentaria de la oposición fue inmediatamente reconocida por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con lo que hizo buena la palabra empeñada ante nuestra misión y su disposición de afirmar la convivencia democrática. Ahora, el señor Presidente y la nueva Asamblea Nacional están convocados a un diálogo patriótico en favor de la libertad, el respeto y la garantía de los derechos humanos y el bienestar económico y social de todos los venezolanos. Ello requiere de un elevado sentido de la responsabilidad, de cohesión y unidad entre las distintas corrientes políticas beneficiarias del claro mandato dado por los votantes, de modo que habrán de elevarse los espíritus por encima de las parcialidades y obligarse mutuamente con miras al bien común. En lo que a todos nosotros respecta, estaremos atentos a que los boletines finales del Consejo Nacional Electoral, cuyas credenciales de acreditación nos fueran revocadas, sean fiel reflejo de la voluntad de los electores en todas las circunscripciones y en las que hubiese dudas, ocurran las verificaciones y confrontaciones de registros, votos materiales y resultados electrónicos emitidos. También esperamos la pronta libertad de todos los presos políticos y el cese de las persecuciones a los editores y a todos los periodistas de los medios de comunicación social ocurridas por manifestarse disidentes del modelo que hasta ahora está imperante. Expresamos también nuestro reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional responsable del Plan República por su ejemplar comportamiento durante el acto electoral y su estricto apego a las responsabilidades constitucionales que la atan. La misión de expresidentes que componemos Jorge Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Mireia Moscoso de Panamá y Luis Alberto Lacalle del Uruguay y Andrés Pastrana de Colombia apostamos con alegría al futuro de los venezolanos. Nos vamos con la esperanza de que lograrán transitar en paz y en sentido de convivencia el camino que apenas se les inicia hasta revertir las severas y gravosas circunstancias que les impone la corriente crisis económica y social como los índices de violencia que no discriminan y todos padecen amalgamándolos en el sufrimiento y sobre todo en la esperanza. Agradecemos a la comunidad internacional y sus distintos gobiernos la actitud de alerta que tuvo ante el proceso electoral y esperamos de ellos una actitud de solidaridad y apoyo responsable a la tarea de reconstitución del tejido social y político que se proponen ustedes los venezolanos para el rescate y la sustentación de la gobernabilidad y el aseguramiento de la paz y la democracia todo ello dentro de un celoso respeto a los principios de independencia soberanía y autodeterminación iniciativa democrática de estas ideas finalmente queda a disposición de Venezuela de su pueblo y de sus instituciones dentro de los principios enunciados a fin de apoyarla en la construcción de los espacios de diálogo que aseguren su futuro promisorio y de libertades Caracas 7 de diciembre del 2015 Nuzido del documento 3 de los tiempos a la millones de y por la omina presidencial